Eh, Barcelona. ¿Se levantaron a ver al Barça? Pregunta seria. ¿O después vieron a ver qué pasaba? Yo me levanté, no para ver al Barça, de todas maneras me hubiera levantado, pero yo me levantaba para ver al City y de fondo puse al Barça. Ok, empezamos por ahí. 7 de la mañana, aquí en México. No sé, en sus países, pues qué hora sería. Para empezar llegaban sin Ter Stegen, que ya era algo malo, pero la vida le sonreía poniendo a Frankie de Jong, que oye, ya regresó. Frankie de Jong tiene una cagada que seguro recordarán en el primer tiempo, que acaba en un disparo del rayo, que si esa fugada la pierde a Río Romeo, lo estarían matando. Pero la perdió Frankie y, bueno, no pasa nada, se puede equivocar. Pero, en la primera parte, el rayo tiene 3 de gol o gol, o sea, pero de ya gol, gol, que no la meten de milagro. La primera, un disparo Iñaki Peña que da un rebote, un rebote digno de Iñaki Peña, o sea, no le voy a pedir a ese hombre que pare las de Ter Stegen. Y luego, Valde salva una, en lo que voy buscando el resumen, Valde salva una, pero una clarísima. Y, a ver, ¿estuvo mejor el Barça que otros días? Sí. ¿Qué tan mejor? A ver, tampoco fue tan, tampoco fue una masacre de fútbol jardín. De, ¿sabes? Que me da risa una cosa, que pusieron aquí en el, en el, en el canal de La Liga. ¿Están viendo las entradas de Pedri? Las entradas que tiene, a ver, espera, espera, ¿cuántos años tiene Pedri? Este hombre, a los 30, está calvo, eh. Eh, tiene mi edad, fuck. Eh, Pedri se nos queda pelón, eh. El futuro Iniesta. Ayer cumplió 21. Ah, mira, acaba, acaba de cumplir. Eh, ya está como el jardinero. Pero, futuro Iniesta, y no por nivel, más entradas que un cine. Está pelón de tanto coraje. Seguramente, güey, a ver. Es el estrés. Sí, 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 yo creo. Lo que genera jugar en el Barça. Mensajito para Gaby, de que se recupere. Siempre me da risa, güey, que, o sea, es que estoy seguro que... Vato, imagínate rentar estos departamentos. La de dinero que harías por estar cerca de un estadio. Pero bueno, y si pelosón, esta es la de Iñaki, güey. Esta, güey. O sea, si, si por lo que sea, aquí hace penalti, ya era para empezar mal. Pero bueno, eh, lo perdono la vida. Perdono la vida que es bueno. Esta es la de De Jong, güey. O sea, si esta la pierde Don Oriol Romeu. ¿Cómo lo pondrían a Oriol Romeu? Pedri tiene una que cabecea, güey, que cabecea mal. Pero Pedri tiene la más clara. La Minja mal. Bien. Viejo pendejo. Este es el gol, güey. A ver. Opción A. La manda a los departamentos que hablamos antes. Opción B. Ay, coño. Opción B. La manda a una banda. Opción C. Mete el gol de su vida. El gol de su vida. Nada que hacer. Nada que hacer. Aquí empezamos bien. A ver, vamos por partes. Voy preguntando y ustedes van contestando. ¿Es fuera de juego? Sí. Es fuera de juego. Influye en la jugada. A ver, el tipo quiere cabecear. Cabecear. Evidentemente. Lo que yo vi, que dijo Archibovar, es que no lo anulan porque Valde... O sea, Valde despeja solo. O sea, el que está en fuera de juego no estorba a Valde porque está atrás. Pero aún así, el tipo hace por cabecear. Segundo disparo. Está en fuera de juego. También. Iñaki Peña está aquí. Iñaki Peña aquí ya sabe que va a ser gol. Interfiere. Aquí no. Me parece más anulable el primer disparo. Que es el que cobran falta. Rouse. Bueno. Oriol Romeu. Poco se habla de ese balón. Poco se habla de este balón de Oriol Romeu. No me acordaba, güey. Poco se habla del balón que mete el pelón. A el Tiburao. A el Tiburao Towers. Poquito se habla, güey. Se habla poquito. Esta es la de Pedri, güey. Esta. Esta es la de Pedri. Yo estoy chingue chingue con esto, pero Pedri necesita más gol. Lo siento. Pedri necesita más gol sí o sí. Aquí Iñigo se quiere matar. Bueno. Cosas. Cabeza cuadra. Eh. Y aquí Rafinha Palo. El que el Barça tuvo sus ocasiones después. Le quitó pelo y cabezas. Nos salvamos. Sí tiene entradas Don Pedro, sí, güey. Este es el gol. Que yo pensé que era gol de Lewandowski. Pero es gol de este, güey. De Florian Legend. Eh. En contra. River o Boca. Ninguno, sinceramente. Esta es, güey. A ver. A ver. Opiniones. Opinión. A ver. Eh. Es. Bola. Es un penalazo. Es un penalazo. La explicación que dio Archivo Bar era que, como no tenía balón controlado y no es una acción violenta, el Bar no puede entrar. En vivo me parece penal. Es, tiene, es, tiene todo lo necesario para que el Bar entre. No, ese es el pedo. Y el suplex a Lewandowski. Aquí no van a poner la jugada de Lewandowski. Quiero ver si en Twitter no me han bajado el post. Sin, por, para aquí ponerlo, güey. A Lewandowski le hacen una llave de judo. Deja la música. Que no la bajaron, güey. Por favor. Aquí está, aquí está, aquí está. Ve nomás, güey. Ve nomás. Ve nomás. Ve nomás. Ve esto, güey. Ve esto, ve esto, ve esto, ve esto. ¡Güey! ¿No ves? No quedé una. Lo siento bien cerdo, güey. Es un fatality bien cabrón. Logan, gracias por los pints. 2075 es tu nuevo dueño por soltar 100 besos. Pregunta seria. En el caso que despidan a Xavi, si tú fueras la porta a quien pondrías de DT. Si tuviera todo el dinero del mundo, Arteta. Si tuviera menos dinero, Dead Servi. Si tuviera menos, 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 menos dinero. ¿Algo realista? García Pimienta, de las palmas. Que ya estaba en el, que ya estuvo en el equipo B y lo está haciendo bien en primera división. Eh, es, o sea, es realismo. Porque es que si no, ¿a quién? ¿A quién coño traes? Es que el wey es que Lewandowski tenía un mosquito. Que a ver, el partido del polaquito, eh, ya le digo polaquito porque así le dice Fede, güey. El partido del polaquito es malo. Otra vez. O sea, el polaquito, si no le surtes balones, se sigue quedando muy, muy, muy corto. Y el Rafa Márquez, nada, me parece, me parece demasiado pronto. Es que estaban jugando con Sol. No, a ver, más allá de las quejas de Xavi, que siempre digo lo mismo, Xavi se queja de cosas que tienen sentido. El problema es que se queja como si solo a él le pasara. Tema Sol, tema Césped, tema, eh, prensa. Y ahora, ¿qué dijo? Ah, mentalidad. Porque después de ganar Supercopa y Liga, habían bajado mentalmente. Maestro, eso fue hace meses. Te compro si ganas la Liga y el primer mes estás medio mal. Te compro si ganas Supercopa y los siguientes cinco partidos juegas con hueva, güey. Pero tres meses después de ganar la Liga, no puedes salir con esas. O sea, con esas no. O sea, obviamente, compites peor porque ya ganaste. O sea, compites mejor por el primer trofeo que por el segundo. Eso pasa siempre. De ahí a que después sea mentema mentalidad de que están jugando de la verga. Sinceramente, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!